Bienvenidos a un tutorial rápido y fácil sobre cómo ocultar las ratas de Cursock City. Rápido y fácil como ya lo había dicho anteriormente, les recuerdo suscribanse, denle like para que estos vídeos y nuestro canal puedan seguir subiendo nuevo contenido y mejor. ¡Vamos al vídeo! Para iniciar, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, preiluminar y presombrear. Nosotros tenemos la base avanzada, pero recuerden que la base es un tema efímero que cada quien va a colocar. Y lo que ha hecho es que ha pintado toda la miniatura de negro y luego aplicó blanco con aerógrafo de arriba hacia abajo. Para el que no ha visto el tutorial de preiluminado y sombreado, vaya al vídeo que es sumamente sencillo. Con esto lo que vamos a empezar a utilizar es lo siguiente. Con la pintura Kistler Flesh de Citadel vamos a pintar todas las colitas de las ratas. El pincel más recomendado es este, un M-Layer, que es preciso para poder hacer el tema de las colitas. O equivalente a dos ceros también, un doble cero que también sirve para ello. Así es como debe haber quedado el color de las colas. Está bien delineado y muy bonito. Ok, para las ratas más claras les vamos a echar una sombra oscura y para las que están más oscuras vamos a echarle otro tipo de sombra. En este caso a las que tienen el color más oscuro de inicio les vamos a aplicar una sombra general, que es una mezcla. Nosotros le llamamos general porque es una mezcla de Rayclan, Lamian, Agrax y Nunoil. De todo. Sí, y va a dar un buen tono. Adicionalmente luego tenemos el popular 50-50 que es Lamian y el producto que le hayas echado. Que en este caso es Nunoil. Sí. Que esto se lo vamos a aplicar. Entonces vamos a dividirlo de la siguiente forma para que sea más rápido. A tres de ellas, las más oscuras, les vamos a aplicar la sombra general y a otras tres, las más claras, le vamos a aplicar el Nunoil en 50-50 que es 50%, Lamian, 50% Nunoil. Exacto. Esto lo que vamos a hacer es aplicárselo en línea general a toda la miniatura para que quede muy bien sombreada y de ahí vamos con los detalles. Bien chicos, después de tener todas las colecciones colitas pintadas, la sombra, por supuesto, en todas partes. ¿Ven? Eso está bien como resaltaron las colas. Yo no he hecho un trabajo excepcional con todos y cada uno lo que vamos a hacer es aplicar un pincel seco. En este caso vamos a hacerlo con Eldar, para el que tenga esto. Esto es un color carne, vamos a untar solo un poco y por supuesto vamos a descargar sobre un paño, ustedes ya conocen la técnica, bien descargado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer pinceladas diagonales, sobre todo nuestra figura. Con mucho cuidado haciendo bastante hincapié en las colas para resaltar un poco el color carne. Luego nos vamos a desplazar en diagonal sobre las caras, los huesos, los cuerpos. Esto lo vamos a hacer con todas y cada una, con la única excepción de que al terminar, fíjense ustedes, empiezan a verse todos los detalles. Vamos a aplicarle un adicional de este que está acá, esto es Terminatus Stone. El Terminatus Stone tenemos un color un poco más claro, que lo que hace es que tengamos unas luces adicionales y nuestras raticas se vean mucho mejor. Muy suavemente. Vamos a hacer hincapié sobre aquellas que tengan huesos expuestos, que son calabéricas. De alguna manera esto va a hacer ver los efectos muchísimo mejor, tanto en colas, como en caras, como platos, incluidas algunos costillares de algunas que se dejan ver bien fácilmente. Bien, al terminar lo que deberíamos tener es esto. Este es el resultado, fíjense ustedes como se destacan inclusive el hueso de la calavera. Y creo que se ve muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer los detalles, en este caso, algunos dientes en blanco y los ojos en amarillo o rojo, como ustedes dispongan. Yo los voy a hacer en rojo, así que es lo que voy a mostrar a continuación. Luego de haber hecho el pincel seco a las colas y a las ratas, vienen los detalles. Los cuales serían hacerle los ojitos, los dientes y algunos huesos que tienen las ratas. Para los ojos yo voy a utilizar el Wild Rider Red. ¿Por qué? Porque da un tono así naranja y a la vez rojo que se vería muy, muy bonito. Y este sería el resultado. Ahora, a continuación, vamos a hacer los dientes. Para los dientes vamos a utilizar Mumir Ropes. ¿Por qué? Porque ese es un blanco así, como un poco oscuro, lo cual se vería como efecto de que están sucios. Luego de terminar los dientes, iríamos con los huesos, los cuales voy a aplicar con Skeleton Bond. No todos tienen la calavera afuera, tienes que buscar con mucho detalle cuáles son los que tienen la calavera, como por ejemplo este y este no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! más vídeos más contenido para el canal pues consideren dar un like suscribirse activar la campanita para que estos vídeos hermosamente bonitos y cortos para aprender lleguen más rápido pues denle like suscríbanse en los comentarios bienvenido el que sea espero verlos en el próximo vídeo se les quiere demasiado y y y y y y